El día de hoy tenemos una invitada muy especial, somos Andrea Castellanos, quien nos va a contar todo sobre Agrilac Resiliente. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juan, gracias por la invitación. Bueno, Agrilac Resiliente es la iniciativa regional integradora para América Latina y el Caribe del nuevo portafolio de investigación del CEGIAR. Andrea, ¿y cuál es el propósito de esa función integradora? Ok, bueno, Agrilac Resiliente en su papel integrador reúne los cuatro centros de investigación del CEGIAR en la región, así como una diversidad de disciplinas y socios con el propósito de abordar los desafíos más apremiantes del sistema agroalimentario como lo son la crisis climática, la inseguridad alimentaria y nutricional, la degradación ambiental y la competitividad. Maravilloso, cuéntanos más. Ok, Agrilac se constituye como un nodo que integra la ciencia y la práctica del escalamiento mediante paquetes de innovación que responden a las demandas de los territorios, a la vez que se conectan con las otras escalas, subnacional, nacional y regional. Si quieres conocer más de Agrilac Resiliente, te invito a que visites nuestra página web y a que consultes el reporte de resultados del año 2022. Y recuerda que el próximo puede ser tú. Solo por ti.